Cifra de muertos por ataque a sala de conciertos en Moscú se eleva a 140 y ahora ya va a 140, fueron cientos de heridos. Voy a comentarles la noticia, dice una masacre del viernes por la noche en el Krokus City Hall, un enorme centro comercial y de espectáculos en las afueras del noroeste de Moscú. Fue el ataque terrorista más mortífero en territorio ruso en casi 20 años. Cuatro personas permanecen en estado extremadamente grave, 140 personas han fallecido, una de las víctimas está hospitalizada, 80 personas siguen hospitalizadas y otras 205 están bajo atención médica. Una filial del grupo Estado Islámico se declaró responsable del ataque y el servicio de inteligencia estadounidense dijo que tenía información que confirmaba la responsabilidad del grupo. El Servicio Federal de Seguridad Ruso, conocido por las siglas FSB, dijo que arrestó a 11 personas al día siguiente del ataque, entre ellas cuatro presuntos autores materiales. Los cuatro, identificados como Tayikos de Tayikistán, comparecieron ante un primer domingo para responder a cargos de terrorismo, todos con señales de haber sufrido golpizas. Pues ahí con esas imágenes las pueden encontrar en X y pues se nota que este tema de los derechos humanos ante el ataque terrorista que hicieron no es una prioridad para el gobierno ruso. La gente está muy indignada por lo que acaba de pasar y Vladimir Putin está tratando de hacer una conexión entre este ataque terrorista con lo que ocurre en Ucrania. Entonces esto es un poco las las críticas, ¿verdad? Porque dice, sigue decidido a utilizar la tragedia para tratar de unir a los rusos detrás de la guerra de Ucrania. Ucrania ha rechazado rotundamente cualquier participación y ha calificado el ataque como una operación de bandera falsa por parte del Kremlin, mientras que funcionarios estadounidenses dicen que el Estado Islámico es el único responsable. Hay gente que piensa que Obama, o sea, la misma CIA, está detrás del financiamiento del Estado Islámico. Estados Unidos advirtió sobre posibles ataques a Rusia. Las dudas de Putin por qué ISIS atacaría a Rusia. Aquí dice, Putin cuestionó por qué los islamitas radicales atacarían Rusia cuando apoya una resolución justa del conflicto del Medio Oriente y preguntó cómo podría justificar la comisión de atrocidades en el mes sagrado religioso de Ramadán. El FSB detuvo a los cuadros sospechosos en la región rusa de Bryansk, alegando que se dirigían a Ucrania.